¡Suscríbete al canal! Esto lo podéis hacer con cualquier personaje o lo que sea Y en vez de muertes, pues podríais poner, por ejemplo, bajas o lo que sea Pero bueno, venga, vamos a empezar En este caso, como veis, tengo muertes y si pongo estos comandos Pues me va a salir lo mismo, porque ya lo tengo, ya tengo uno igual Así que lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre Ahora os lo enseño todo Pero, por ejemplo, aquí podemos poner, pues... Digamos... Enfallecimiento Ya sé que no existe la palabra esta O creo que no, al menos Y bueno, ahora os he seguido el comando, no os preocupéis Es bastante sencillo Pero bueno, fallecimientos he puesto Falle... no Joder, fallecimientos Creo que hasta lo estoy escribiendo mal, pero en fin El comando son bastante simples, son dos comandos Tenéis que hacerlo en un... en un... en bloque comandos Pero bueno, en fin Pues sería simplemente esto Ya tendríais vuestros bloques de comandos Y tendríais que poner esto Barra scoreboard Objectives O sea, todo esto sería para añadir un objetivo Lo que sea Y después aquí, aquí al final Yo he puesto este que sería Discount Que sería para contar las veces que mueres Pero... hay otros Hay otro que es dummy O no sé qué hace Pero en fin En este caso nos interesa simplemente Discount Sí, lo he pronunciado bien Ya sabéis que mi inglés es bastante malo Como el de mucha gente Pero en fin Aquí sería más o menos lo mismo Barra scoreboard Objectives Set display Que esto sería como para... Para añadir la barra esta En sidebar Bueno, sidebar Creo que esto es para... Escoger el sitio Creo que si ponéis otra palabra Que no sé cuál es Pues podéis escoger Otro sitio No sé No lo tengo muy claro Y después el mismo nombre Que habéis puesto en el otro bloque Comandos Y en teoría Si le doy aquí Y aquí Como veis Se me ha ido el otro Y ahora en cuanto me muera Sea la causa que sea Como veis Ahí pone fallecimientos Vale, esto ya os lo enseñaré algún día Cuando no acabe Pero bueno Sale fallecimientos Y ahora que pego uno Y bueno sería todo A ver Voy a coger mi espada Ya sé Esta no es la espada Que yo tenía antes No es mi Super Paul Borken Tampoco tengo lo otro Pero en fin Algún día ya os contaré Qué pasó Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Más o menos Yo creo que lo deja bastante claro Tenir los comandos en la descripción Y bueno Si no os ha quedado claro Cómo conseguir un bloque de comandos Pues me lo decís Y yo os lo digo Y bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Le podéis dar a like Favoritos y suscribiros Y aquí me despido Y hasta el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil